Hoy brilla el sol Te doy mi piti y quiero más Cada latido vamos a explotar Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpitar Abre las alas vamos a encontrar Es el lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Vuelvo un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará A nuestra sombra, a nuestro respirar Empezará, no habrá final Cada sentido nos hará vibrar Y solo así, así será Cada recuerdo nos hará llegar Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpitar Abre las alas vamos a encontrar Es el lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Vuelvo un instante, una eternidad Y en silencio solo escuchará Y en silencio solo escuchará A nuestra sombra, a nuestro respirar Sin hablar, dame más La pasión siempre nos llevará Quiero ser tu verdad Para amar, para estar el beso Mujer de fuego en la oscuridad Solo deseo ser tu palpitar Abre las alas vamos a encontrar Es el lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Vuelvo un instante, una eternidad Y en silencio solo escuchará A nuestra sombra, a nuestro respirar Mujer de fuego con intensidad Y en silencio solo escuchará Ser tu palpitar Ser tu palpitar Es el lugar que nos hará soñar